moderna y amplia casa con terminación de primera en venta en proyecto exclusivo de santiago de los caballeros república dominicana esta casa cuenta con tres habitaciones más una habitación de servicio cuatro baños family room sala comedor cocina fría cocina caliente cuarto externo para depósito de las cosas de poco uso patio en la parte trasera cuenta con dos balcones portón eléctrico y parqueo con capacidad para cuatro vehículos 467 metros cuadrados de solar área de lavado cisterna comedor electricidad 24 horas patio proyecto cerrado terraza está ubicada en los llanos de curavo precio para mayores informaciones sobre esta propiedad comunícate con nosotros estamos siempre dispuestos a servirte